Música ¿Cómo están? Aquí Reaper traiéndoles un nuevo video. Bueno, esta vez vengo con mis estadísticas finales, o sea, ahora que ya estoy en prestigio maestro. Bueno, la verdad es que me costó un poco de trabajo subir a este nivel, por el simple hecho de que me tomé todas las vacaciones de invierno, fue desde mi cumpleaños el 16 de diciembre hasta lo que es hoy, 14 de febrero, dos meses, desde el prestigio más o menos 3, 4, me calculo por ahí que fueron los primeros videos de Xbox que subí. Y pues ahora quiero mostrarles mi nivel en que he llegado en mis estadísticas de Black Ops 3. Y ahora veremos que estoy en nivel 60. Tengo 31.836 bajas, 705 victorias, 4.786.240 puntos de score, una proporción de muertes bajas de 2.11, un promedio de bajas, no más bien bajas, sino que de victorias derrotas de 1.46, y un score per minuto de 560. La verdad es que sí me costó mucho trabajo subir este, especialmente el kit del radio, por el simple hecho de que como yo jugaba más que nada un poco solo a veces, entre semana, antes de que fueran vacaciones, estaba un poco bajo mi proporción. Por el simple hecho de que como es un juego nuevo, tienes que acostumbrarte a diferentes mecánicas, es un poco más difícil. Entonces, por eso es que sí me costó trabajo subir a .2 de lo que es mi proporción. Bueno, ahora vamos con las medallas que he obtenido, las más relevantes. Dos mega kills, la verdad es que la primera la hice con la Tempest, y la segunda la hice con la Purificadora, de lo que es el Firebreak, y el Profeta. Ahora que estas mega kills, la verdad, fueron algo graciosas por el simple hecho de que los enemigos hasta parecían como que, no sé, algo raro, como si se hubieran puesto de acuerdo, porque venía uno tras otro tras otro, pero nada más llegaban de uno en uno. Y en ambas ocasiones, se me acabó lo que es el arma de especialista, y pues, pues me mataron. Las super kills, las frenzy, bueno, mis chapulinazos o los jumpshots, que cuando voy saltando y mato a alguien, pues, 4873 bajas así, pues es un número bastante alto, la verdad. Yo apenas lo vi, pues dije, wow, no me había dado cuenta, la verdad, hasta eso, casi no me meto aquí en las barracas, nada más para ser prestigio, la verdad, siendo les honesto. Esta medalla es muy especial para mí, ¿por qué? Porque yo tengo como que una regla o una costumbre, podríamos llamarle, de que cuando veo a alguien que está un poco, pues, ¿cómo lo podríamos llamar? En League of Legends le llaman fit, cuando alguien está muy fit, es cuando tiene muchas bajas y se está armando bien, eso es en League of Legends. En Call of Duty es casi lo mismo a lo que se refiere en muertes, que lleva, por ejemplo, un score de 9-0 o de 10-0, o sea, son scores que, pues, cuando ves uno de esos es que ya definitivamente va a sacar una racha. Y yo lo que hago es buscar a ese jugador o a esos jugadores para estarlos eliminando constantemente para que no obtengan rachas, porque una vez que, seamos honestos, los dejas libres, ellos consiguen, pues, rachas poderosas como, por ejemplo, el Hater, los Raps, el Cerberus, el Raid, que son, pues, rachas muy, pero muy molestas. Y que, la verdad, este, pues, son algo de difíciles de derribar, especialmente los Raps y el Hater, y que apenas y lo alcanzas a ver. Por eso es que esta medalla es, mata al enemigo que tenía el score más alto, el mata reyes, es como que, pues, mi trofeo de lo que se lleva en una partida. Ahora que yo no he podido sacar una nuclear porque yo rusheo de manera muy agresiva y comando de aquí para allá, para allá, para acá, a veces los enemigos y me empiezan a disparar por la espalda y, pues, no puedo reaccionar de manera rápida. Y ahora lo que son las medallas de especialistas. Como veremos, tenemos 14 medallas de Melted o, este, derretido, podríamos traducirlo, de lo que es el Fire Wreck, que consiste en matar a 3 personas seguidas con la purificadora. La que más tengo de todas es el ataque sorpresa, porque como lo vieron en muchos de mis videos, a lo que se refiere, pues, diciembre más o menos, tenía o usaba demasiado lo que es el Profeta. Por eso es que tengo, pues, bastantitas medallas de este especialista. Muy bien, hablando de este especialista, si quieren ver un video de la guía completa, les dejo link en la descripción y, aparte, en lo que es las esquinas superiores. Tanto como para, si quieren, saber cuáles son sus estadísticas, de lo que se refiere a energía por kill, por captura, etc., etc., y del lado derecho, esquina superiorecha, para saber de lo que es el casco. Y ahora vamos a abrir 600 criptos, que son los que más he esforzado para poder abrir con ustedes. Vamos con el primer suministro y vamos a ver qué nos sale. La primera cajita que nos da, Profeta o los cómodos. No, pues no nos suena nada bien en esto. Ahora vamos a ver, Goth del Seraph, saludo del Spectre, y gesto del, como se le dice, de Reaper. Al final vamos a quemar criptos y a ver cuántos, oh, el gesto de la Seraph, el Prestige de la KM-262KRM, sí, sí, está bien. Y el alto calibre, una variante de la Men of War. Veamos nuestra siguiente cajita. Stealth. Un gesto de no, 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 no. Ahí va a salir uno épico. Outrider, Arche and Floor. Estuvo muy bien, eh. Gunslinger, perdón. Battery is written, gesto. Bueno, ahorita vemos los gestos y es lo que nos salió. Veamos otra cajita. Nómada. Oh, el Storm para el Black Cell. Muy buen camuflaje. Una reticula, es en serio. Ejecución del nómada. Como utilizo tanto el nómada, ahora vamos a ver otro suministro. Tengo el padre. Ah, Ander, ahí para lo que es el Rapid Fire de la Sheiba. Se ve muy bien, eh. Nada más es un cuadrito. Me refería a lo que es el camuflaje de la, ¿cómo se le dice? De la navaja, sí está padre. Ahora vemos nuestra próxima cajita. Sharp Shooter, locus, este de Slank Variant. Pues, eh, está más o menos. De hecho, pues no se ve tan diferente como ni de su misma variante normal. Vamos a nuestra próxima cajita. No, definitivamente este no es tuyo. Ok, de los Riders. Oh, el Scribe del Reaper. Y 30 cryptos. Oh, tenemos una cajita extra. Vamos a gastar. Ram. Green Guns. Muy bien. Estuvo más o menos. No. El Haze de Armadan. Valkyria del XR2. Oh, tenemos el arma Marshall 16. Muy, muy bien. Vamos a hacer un review próximamente de esta arma. Espérenlo. Pues, yo creo que en unos tres días, cuatro. No, deme un poquito más para poder probarla y pues, darles unos consejos un poco más congruentes. ¿Vale? Pero por lo menos ya tenemos la Marshall 16. Y la variante de la culata de lo que es la XR2. Vamos a abrir otro. Otra cajita. El Prestigio de la RK5. Hit de la Vesper. Y el Samurai del Ring. Otro ministro. Razorback RIP variant. Lagaventura. Oh, transgresión de la SVG-100. Oh, 30 cryptos. Muy, 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 muy bien. Pues, no, nos salió tan bien que digamos, eh. Pero al menos nos salió gratis. Jester the Reaper. Mucho amor de lo que es el Spectre. Y tres... Tres cryptos. Evicción del Firebreak. Oh, se ve muy bien, eh. Ahorita lo vemos. ¿Qué tal luce con el Firebreak? Otra cajita. Pues, no, muy bueno. Oh, ritual de la Brechi. Gema de la Gorgon. Y el... No sé cómo decirlo. Creo que son como siempre. Bueno, dejemos... Que dejémoslo así. Veamos. Otra cajita. Algo legendario. No. El Haze del Firebreak. Dos malas cajas. No, eso no se puede. Tenemos algo legendario. Classic Comics. Ritual de la XCBG100. Y el Haze de la Old Rider. Tenemos todavía para otros... Tres unidades. Oh, ya teníamos uno épico. Pero no salió. Veinte cryptos. Muy, pero muy bien. El Haze del Spectre. Y todo está hecho de la Serra. Vamos a usar otros treinta cryptos. Samurai del Ruin. Ya lo tenemos. Veamos atrás. Criminos y scumbags de todo el mundo. Ah. Eso no lo suponía. Vamos a quemar duplicados. Cinco más nos faltaban para nuestra próxima. Pero vamos a ver si nos da cinco. Tenemos no suerte del Battery. Oh, el Haze del IRK. Y nos dieron los suficientes para otra cajita. La última de lo que es este abriendo sus discos. El monocromático. ¿Te dice así monocromático? No, mejor dejémoslo en inglés. Monochrome. SVG 100. Y Shrug de Nomadon. Muy bien. Nos hemos gastado todos los cryptos que habíamos tenido. Los 600. Yo creo que fueron como 700. 730. De lo que nos dieron en total de todas las demás cajitas. Pero veamos cómo lucen nuestros nuevos trajes. Veamos. Aquí dice Black Market. Eh, Haste. Dice moradito. Dejemos este. Ahora veamos el Fire Wreck. Nos dieron un casco. Haste. Es la misma textura. A ver. De lo que es este. El realeza de Advanced Warfare. Si se dan cuenta. ¿Lo vieron? Ahora veamos Eviction. Se parece mucho a este, ¿no? Es este, pero con otro skin. Naranja. Eh, bueno. No está de masco. De Reaper tenemos. Un casco. El de Haste. Y Scribe. Oh, se ve muy padre. Se ve como que, no sé. Una textura totalmente diferente. El Jester. Se ve como un Arlequín, de hecho. Estos rombos que lo rodean. De sus brazos y de sus piernas. Ahí. Veamos el gesto que nos dieron. Uh. Demasiado burlón, la verdad. Pero pues, gesto de presumir, pues, eso debe ser. De Nómada nos dieron bastantito. A ver, veamos. Haste. Se ve como muerto y nada más su... No, no está muy padre. Eh... Se ve mejor. De hecho, muy colorido. Veamos los gestos. Saludo. Y... Manitas arriba. Bueno, puños arriba. No, más bien este... Pulgares arriba. Ejecución. Boast. Ni modo, grade. Ni modo. De la Seraph. Veamos. El Black Market. El Haste. Vamos a ver. Y el Gótico. Se ve muy bien en las dos, la verdad. La Battery que nos salió. Comics clásicos. Se ve como el de America. De hecho. Pero con algunas cositas exactas. Veamos sus gestos que nos dieron. Ah, no sé. La verdad. Sí se burló muy gacho de... De los jugadores. Reverencia. Pero vamos a dejarlo de mucho amor. Gunslinger. El Pistoleo. Del profeta que tenemos. No muy bueno. Good game. Sin comentarios. De los Riders. Tenemos. Dos de su... Skins de cuerpo. El Haste. Se ve muy bien, de hecho. Ay. Este que... Colorido. Ash Blood. Muy muy padre, la verdad. Este sí está muy padre. Lo voy a dejar. Del Black Market tenemos Haste también. Va a ser muy gótico, de hecho. Y este. No, definitivamente este no. Dejémoslo en Haste. Hacemos los dos. El cuerpo. Y el casco. Muy elegante. Muy elegante. Ahora del Ruin. Veamos. Tenemos. Todo hecho. Y veamos los músculos. Creo que me había salido este... Aquí está el dragón. Y el samurai. Ok. De hecho está más padre el samurai que... No sé si me gusta más. De casco. Tenemos algo. No. Nada nuevo. Bueno. Tenemos accesorios para todos los especialistas. Apariencias. Veamos. Ah sí. Del camo. Nos salió. Tormenta. Alucinación. Ah sí. Del X-R2. Vamos a ponerlo. Vamos a partida. Personalizada. Aquí está. X-R2. Culata. Y variante Ivalquilia. Al menos no se ve roja. Tiene un color consistente con el blanco de lo demás. Y veamos nuestra arma secundaria de la Marshall V16. Es muy padre de hecho. Tenemos. También la variante de alto calibre de la... Bueno. War el bandido. Veamos cómo se combina con el FMJ y su variante también. Se ve mucho más este... Como que imponente. Veamos. De la Sheiva tenemos el Rapid Fire. Si no mal recuerdo. Ah. Qué diferencia. Sarcasmo. Creo que me habían salido unos camuflajes también. Ah. En la variante de la Razor Band. De lo que es el Grip. Bueno. De hecho se ve mejor que el normal. Se me gusta más este que el normal. Veamos, veamos. Public Match. Black Market. I ain't fine. You ain't fine. So why you wasting my time? No. De la XBG. No. SVG perdón. Edging. Gestos. Ya los vimos. SVG. Creo que teníamos transgresión ritual y otros. Esta ritual. Se ve como si fuera lava. De hecho. Transgresión. Muy similar. El Monochrome. Y el Inferno. Que es el común. Transgresión a mí me gustó más. Este se ve un poco más este... No sé. Un poco más raro. Pero el transgresión... Normalmente yo siempre lo elijo sobre los demás. Camuflaje. Edging. Se ve bien de hecho. Estos son comunes. Épico. También me ha salido... Creo que de la RK5 me había salido. Aquí están. Prestige. Ah, se ve padre. Verde. No. Campo y... Ah, tiene un nombre diferente en español. Pero no me acuerdo ahorita mismo. De hecho me gusta más este. De los prestigios de Black Ops 2. Ah, también es del Black Ops... Ah, no. Sí son del Black Ops 2 todos. Porque... Sí. Sí. Ya no voy a decir nada. Y si no me recuerdo... También de la... Navaja. Jungle Party. Se ve bien de hecho. Ah, de la Dingo. Creo que me había salido un camuflaje de gema. Violeta no. De hecho se ve bien. Elegante. BR... Ah, Gorgon. Perdón, Gorgon. Era la Gorgon. Aquí está. Campo. Invisible. Pixeles. Alucinación y Gema. De hecho este luce... Similar a lo que es la materia oscura. Pero no es la materia oscura. Ah... Shotguns. Me había salido algo para la Breche. Ah, Ritual, Transgresión, Invisible y Campo. Este es como la versión mejorada de Ritual, la verdad. Yo lo veo así. Como que este está como que... No muy bien terminado. Y este ya está como que... Refinado. Dejándolo en Transgresión. Ah, sí. Una variante de... Ay. De la... Descargadores extendidos de la... De Locust. Ah, sí. Qué diferencia. No. Pero bueno. No está tampoco de más. Y bueno, chavos. Hasta aquí les dejo este video. Espero que les haya gustado. Me tomé bastantito tiempo en... Hacer todo esto. Espero que les haya gustado este especial de lo que es... Eh... Llegando a Maestro de Prestigio y abriendo los 600 criptos. Así que espero que les haya gustado nuevamente. Y si fue así, por favor déjenme un like. Suscríbanse. Soy Rippen. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!